Oye, venga Armando, eh, mi tío, la familia, venga Juli, yo no quiero tío, yo quiero a mis hermanos. Sálgame Armando, sálgame Armando, mándame Armando para arriba. Vamos a firmar el puerco que lo están asando, lo están asando escondido para que los vecinos no vengan. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Oye, te voy a hacer avioncito, el avioncito, coge la vara, coge la vara, el avioncito, abre. Estamos asando el puerco, lo están asando escondido porque se lo roban, bajo donde va a ser. Porque se lo roban no, porque está lloviendo. Mira, esta es la niña linda de... Oye, ¿dónde pongo esto? Oye, ¿dónde pongo esto? Oye, ahí le va a ser bien. Vamos por abajo, pero vamos a matar. Los bancos si hay. Armando, vamos, ven. Chicho, chicho, dale. Dale, chicho, no se, yo conozco a chicho ya. Dale, chicho. Pega el pie un tizón. No, 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 chicho, dale. Chicho, dale. Luisito. A ver, dime, estoy aquí haciendo el macho, tú sabes, para los hijos. Estamos bien aquí, con Giovanni. ¿Cómo va quedando eso? No, eso está quedando rico. Eso va a ser sabroso. Mira. Y el carbón alcanzará. Oye. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ya sé decir que el que menos se hace... Oye, oye. Ahora sí se jodió el pueblo. Mira, mira, quítate los zapatos y pote. Embárate de fango. No, 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 no. Oye. Embárate de fango. Que lo dije mil veces, que no pusiera esto. Ahora sí se jodió el pueblo. Oye. Mira, lo tiene así. Mira. Luisito. Me está firmando, compadre. Oye, lo tiene así, con la cabeza para abajo. Oye, te dije que no pusiera a Luisito. No, ese Luisito, papá. Mira. Luisito. Yo no pusiera a Luisito, que ya ahora sí se jodió el pueblo. Ese Luisito, papá. Luisito y llandero. Este es el 101. Ese, el que más ha salvado. El que más pueblo ha salvado. Vamos a hacer lechuga, papá. Me devuelvo. El que más pueblo ha salvado. No. Oye, me ensucié los zapatos. Se me jodieron los zapatos. Se me jodieron los zapatos. Oye, me enfangué los pies. Me enfangué los pies. Tres horas, dándote ese pibio. Vamos a comprar el... Mira, el... No, 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 no. Venga, ya. Si caballero, yo no pongo en todas las mierdas. No, 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 no. Vamos a también así, ya. No, claro. Estamos terminando. Oye. Vamos a dar un... ¿Qué se puso al ministro? Oye, Jehová.